Atendiendo la recuperación de espacios y pluralidad de los cines cubanos en el Camilo Cienfuegos en Santa Clara se han habilitado salas especializadas como el Bar Café Clandestinos y la Sala 3D donde participaron como invitados los Premios Nacionales de Cine, Eslinda Núñez y Manuel Herrera para contar con desenfado sus historias de vida. Pero Santa Clara es una ciudad que amo y a la que siempre vuelvo. Santa Clara es una ciudad llena de personas muy hermosas, muy trabajadoras, muy imaginativas, muy luchadoras. Me encanta mi ciudad. Capablanca es una película que a mí me gusta mucho porque me dio la oportunidad de trabajar con grandes puestas en escena, con actores de diferentes nacionalidades. Eso es muy importante porque tiene uno que entenderse a través de un traductor. Además son diferentes escuelas de todo ese mundo. La ocasión fue oportuna para presentar el filme Capablanca después de rescatar y restaurar una copia que pudo ser valorada por el público ante su director Manuel y la actriz Eslinda de visita en Santa Clara. Es una película muy hermosa, una película que en su momento de estreno yo pude estar en el estreno en Moscú porque es una película que se hizo en aquel entonces la Unión Soviética sobre Capablanca, nuestro gran ajedrecista. Realmente fue una experiencia muy hermosa y recuerdo mucho el día del estreno en Moscú porque gustó mucho, 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 mucho. Fue un aplauso total. Y realmente siempre he tratado que el héroe no tenga características que no puedan ser imitables por la persona común y corriente y que en ese sentido sirva de estímulo a los jóvenes. Y así forjé el personaje de Capablanca partiendo de su propia realidad porque era un hombre que realmente todos sus amigos me decían, ese era temio mujeriego y no fumaba. Y él desayunaba cuando los demás estaban almorzando. Y realmente era un hombre así, un hombre genial que no estudiaba en la partida. Eslinda y Manuel, Premios Nacionales de Cine, compartieron criterios, historias y vivencias con públicos y artistas santaclareños. Desde Villaclara, Ilva Cárdenas Conledo, Canal Cubano de Noticias.